Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui Prende un besito, naki, hula flota como nada, saki Prende los motos de Kawasaki, en la discota Jenny Llegaron los ananas y no les vale, el Buri sobre sale de tu traje No trajo pantisitos pa' que Liene no trabaje Es que yo me sé lo que yo creo que ya se sabe Manta que no quiere pero me tiene frenada El Buri sobre sale de tu traje No trajo pantisitos pa' que Liene no trabaje Es que yo me sé lo que yo creo que ya se sabe Manta que no quiere pero me tiene frenada Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rupa Oh, 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 oh I don't use it, I approach But, oh, yeah You say you wanna touch it, it's easy And squeeze it with my piggyback, it's hungry My nigga, you need to beat it Every type of thing, you break it I don't wanna read it And just to let you know this to 90 is on the beat of it You say, hey, baby, you wanna see me more I say, I wish you had a dick, girl At the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? The class, you bitches, it's broke, still I be talking cash, shit, well, I'm popping my GoPro